¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamo' ready Esto lo seguimo' en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamo' ready Esto lo seguimo' en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea I like you pum pum girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un pedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Dile y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, 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 échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea I like you pum pum girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama al 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo no sé, dale mi stomach, hago glema I like you pum pum girl Check the money, say, say, tell me, slow me stab a girl down the lane I love you, Pum Pum, girl